Estuve probando por algunas semanas el Galaxy S22 Ultra, el gama alta de Samsung que es el heredero de la ya desaparecida línea Note. Aquí les cuento todos los detalles y mi experiencia de uso. Bienvenidos. Hola que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy les voy a hablar de mi experiencia con el Galaxy S22 Ultra. Una de las cosas que más me gustó es la incorporación del S Pen, que es el heredero de la línea Note, que se incorpora a este equipo, al S22 Ultra, con características muy buenas. Está mejor que nunca, ya que la latencia es muy baja. Esto permite que el trazo digital se vaya generando sin delay. Es decir, el trazo no va siguiendo la punta, sino que parecería que uno está escribiendo de verdad. Además, para aprovechar todas estas funciones que aporta este dispositivo, el Stylus, que Samsung denomina el S Pen, es necesario familiarizarse con el Samsung Note, que es la aplicación que permitirá sacar todo el provecho de las funcionalidades de este aditamento. En general, el diseño es muy minimalista. Viene con marco de aluminio, bordes rectos. A no ser por el sistema de cámara, el diseño es muy similar al del Note 20 Ultra. Y es que esta vez las cámaras ya no están en un módulo. Todos los componentes del sistema de cámaras traseras, es lo que estamos hablando, ahora sobresalen cada una independientemente. Al igual que cuando probé el Note S20, tengo que decir que la pantalla del Ultra es la mejor pantalla que puedes probar o utilizar en este momento. Estamos hablando de unas dimensiones de 6,8 pulgadas, es Corning Gorilla Glass Victus, todo esto para mejorar la resistencia. La resolución máxima es QHD Plus, 3088 x 1440 píxeles. Viene configurado en Full HD Plus y normalmente es la resolución que suelo utilizar. La velocidad de refresco es adaptable, todo esto para optimizar el uso de la batería, que no se drene solamente con la velocidad de refresco. Al igual que en otros equipos, llega hasta los 120 Hz. Y esto, en el modo adaptativo, lo que hará es que el mismo equipo detecta qué estamos haciendo. Si estamos jugando, pondrá una velocidad de refresco mucho más alta para tener mayor fluidez en los gráficos que estemos visualizando en la pantalla. La carga inalámbrica es de 15W y la carga rápida llega a los 45W. Hay que recordar que el cargador toca comprarlo por separados, al igual que el protector. El diseño está muy bonito, hay que protegerlo, pero no viene con ningún protector. La duración de la batería es lo que menos me gusta en general de los equipos de Samsung. En este caso sí noté una mejora, pero personalmente creo que todavía le falta que mejoren un poco más el apartado de autonomía. Posee un sistema de altavoces duales estéreos. El plug o el conector de 3.5 ya no viene más desde hace varias generaciones. Por consiguiente no tiene radio y la forma de sacar la música de este equipo es a través de Bluetooth o de un conector USB-C. El lector de huella es óptico, está en la pantalla. Personalmente no soy fanático de este tipo de sensores, pero cada vez funciona mejor. Este es un poquito más rápido que el predecesor. Siempre en Android termino utilizando el desbloqueo facial, que es menos seguro y no funciona si estamos con tapabocas. No es nada parecido a lo que encontramos en los productos de Apple. Otro sistema de desbloqueo que suele utilizar es el Smart Loop, que funciona muy mal en todos los Android. Esto básicamente permite que cuando esté conectado algún dispositivo Bluetooth, como son los auriculares o más comúnmente un SmartWatch, el equipo se desbloquee más fácilmente. Ya que hablamos de Android, les voy a contar que viene con Android 12 y viene con la capa de personalización One UI 4.1. Les voy a contar mis conclusiones y mi experiencia de uso. Voy a comenzar por los altavoces, que son estéreos, son potentes, hacen un muy buen trabajo. Prácticamente a mí me suenan igual que en la versión anterior. En este apartado no veo mejoría, pero sí, en general, el sonido es muy bueno. Otra cosa que me gustó mucho es el S Pen, que viene integrado, que se guarda en un compartimento en el mismo cuerpo del equipo y que funciona muy bien. Lo mejor, la pantalla que es enorme, brillante y se ve increíble. Lo vuelvo a repetir, que al igual que cuando hice el review del último Note, es la mejor pantalla que puedes probar en este momento o usar en este momento. En materia de fotografía y video, Samsung nunca decepciona y en este caso muestra un rendimiento excepcional. Tiene el modo nuevo Nightography, que permite optimizar y obtener buenos resultados tanto en fotografía como en video en condiciones muy pobres de iluminación. Todo esto además potenciado con un zoom de 100x y un estabilizador de movimiento que funciona muy bien. Lo peor de este equipo para mí sigue siendo la autonomía, que si bien es mejor y no estoy diciendo que sea una autonomía mala, yo creo que sí se puede mejorar, porque el que haga uso intensivo de este equipo sí va a notar que se queda un poco corto. Pero repito, la autonomía no es mala. Otra cosa que tampoco me gusta demasiado es el diseño. En concreto son los bordes que son angulosos, los bordes casi rectos, porque no son muy cómodos a la hora de guardarlo en un bolsillo, sobre todo si el bolsillo es pequeño y este equipo entra ajustado. Para finalizar, el Galaxy S22 es la versión mejorada de su predecesor, que ya era un equipo muy bueno, así que este no los va a decepcionar. La ventaja que tenemos los que vivimos en América es que esta vez nos tocó el procesador Snapdragon, que esto mejora tanto el desempeño en general del equipo como la autonomía de la batería. Y a ustedes, ¿qué les pareció? Este es el momento en que les pido que se suscriban al canal activando la campanita para no perderse ningún video. Si les gustó este video en concreto, es muy importante que me regalen su like y no se olviden de comentar qué les pareció. Eso es todo por hoy, nos vemos la próxima. Chao. Chau. 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 Chau.